Como expectativas, bastante. Hemos estado gestionando desde el año pasado, en realidad, con diferentes programas de la Universidad Barrial. Estamos en un contexto crítico, difícil, en donde mucha gente necesita este tipo de capacitaciones, de la llegada de la universidad a los barrios. Se siente con más fuerza en estos últimos tiempos. Hemos tenido muchísimas inscripciones, muchísimos llamados por consultas. Así que, bueno, las expectativas son muchas. Y, bueno, vamos a ver qué sucede hoy que comienza y que, fundamentalmente, la gente que asista pueda llevarse algún conocimiento, alguna capacidad que le permita desempeñarse mejor en lo que es la búsqueda del trabajo que hoy es Cássia. Un tema sensible por dos lados. Por lo que es la situación laboral en el país. Y, por otro lado, ¿quiénes serían los destinatarios, si cabe el término de esa capacitación, que son los adultos mayores? Sí. En principio, esto se gestionó a partir de lo que es la escuela, el SEMMA. Nosotros somos una escuela de jóvenes y adultos. Hoy, particularmente, los jóvenes muy afectados por lo que es la cuestión del desempleo en la ciudad y, bueno, en el contexto nacional. Pero, bueno, trabajamos siempre como institución, como una entidad abierta a la comunidad, permeable a las necesidades de la comunidad. Así que, bueno, cuando comenzamos a gestionar con la gente de la Unibarreal, esa fue la idea principal. Así que el destinatario es toda aquella persona que crea que la capacitación le puede ser de alguna utilidad.